RENACEN ESTAS AMBAS RECUERDOS DEL AYER Y EN LA SOLEDAD QUE NO PUEDO COMPRENDER TODA LA ALEGRÍA DE SABERTE MÍA NUNCA MAL ES DE TENER TODA LA ALEGRÍA DE SABERTE MÍA NUNCA MAL ES DE TENER LA GLORIA DE TU AMOR PARA SIEMPRE YA SE FUE POR ESE CAMINO DONDE ME DEVOLVER NO TENGO CONSUELO PARA MI DESVELO SIN ACARICIAR TU PIE NO TENGO CONSUELO PARA MI DESVELO SIN ACARICIAR TU PIE Y EN LA SOLEDAD DE MI POBRE ALMA ANDARÉ PARA RECORDARTE ANDARÉ Y ANDARÉ SIN TENER SIN TENER UN CONSUELO PARA MI DORMÓ VOLVERÁS UN DÍA COMPAÑERA MÍA SANGRE DE MI CORAZÓN TE VEGO EN EL PAISAJE DONDE CON DIOS ESTÁS SI A LA TARDE AL CIELO LE PIDO SIN CESAR LLEVE A SU DESTINO POR ESE CAMINO DONDE TE PUEDE ENCONTRAR LLEVE A SU DESTINO POR ESE CAMINO DONDE TE PUEDE ENCONTRAR LA MAGIA DE TU ENCANTO ALUMRARÁ MI PASAR SIN FLORES EL LLANTO EN LAS OTRAS DE MI ANDAR CUANDO TU PRESENCIA LLEGUETE A LA OSENCIA EN MI NOCHES AL SOÑAR CUANDO TU PRESENCIA LLEGUETE A LA OSENCIA EN MI NOCHES AL SOÑAR Y EN LA SOLEDAD DE MI POBRE ALMA CANTARÉ PARA RECORDARTE YÁNDARÉ SIN TENER SIN TENER UN CONSULO PARA MI DOLOR VOLVERÁS UN DÍA COMPANIERA MÍA SANGRE DE MI CORAZÓN CANTARÉ Gracias por ver el video